¿Cómo personalizar la página de login y registro en WordPress? Bueno, pues aquí te lo vamos a decir. Vamos a utilizar para ello un plugin que se llama Custom Login Page Customizer. Por cierto, mi nombre es Alberto Elguín y en Yungo Academy vas a encontrar estrategias de marketing incluyendo WordPress, Google Ads, Facebook Ads y muchas estrategias más, posicionamiento web. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque vas a encontrar material de mucha utilidad para tus proyectos digitales. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a instalar este plugin. Te lo puedes descargar aquí directamente de la página oficial de WordPress o bien lo podemos buscar en el repositorio. Es completamente gratis y simplemente nos vamos a Plugin, Añadir Nuevo y como lo hemos hecho ya en otros videos, ponemos el nombre aquí en el buscador y nos aseguramos que sea el del mismo autor. Lo podemos ver por el ícono y aquí nos indica el autor. Así que no es este de aquí, sino el segundo que nos aparece. Le damos clic a instalar ahora y una vez instalado, lo vamos a activar. Listo, ya se instaló rápidamente, activamos y bueno, ahora en apariencia nos ha aparecido una nueva pestaña o una nueva opción que se llama Login Customizer. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver cuáles son las opciones que nos da. Ya nos abrió directamente aquí en el personalizador Login Customizer. Voy a abrir en una nueva pestaña en incógnito la página de Login para que vayamos viendo en tiempo real los cambios. Así que bueno, nos regresamos aquí al editor y vemos que en la primera pestaña nos dice Templates y ya nos da la que tenemos por default. Si queremos una tipo Black Mode, es esta que tenemos. En lo personal me gusta muchísimo, sin embargo quizás por el logotipo que le vamos a poner no nos quede muy acorde. Tenemos aquí una que nos da azul, si seleccionamos la siguiente, con un botón rosa. Si nos dábamos cuenta, aquí anteriormente el botón era un poco más chico, más minimalista. Me gusta muchísimo este diseño, aunque quizás para el ejemplo vamos a utilizar esta segunda para que veamos cómo podemos jugar con los colores. Y así que voy a seleccionar esta para este ejemplo. Nos vamos a la segunda pestaña que es Background. Aquí básicamente nos dice que podemos subir una imagen para sustituir este color. Vamos a subir alguna que tengamos. Bueno, en este sitio evidentemente no tengo imágenes. Vamos a subir esta de nuestro logotipo. Y aquí abajo podemos poner diferentes tamaños. Este es el original, Fit to Screen y Fillscreen y Custom, para que pongamos nosotros el tamaño en pixeles. Aquí podemos jugar un poco con la orientación, pero como es una imagen que va al centro, pues por eso no podemos ver tantos cambios. Sin embargo, si fuera otro tipo de imagen, sí veríamos otros cambios. Para este ejemplo la voy a eliminar porque definitivamente aquí no queda. Sin embargo, tú puedes crear una página con base en estas dimensiones donde tú vayas jugando y quizás aquí quieras ponerle a alguna persona o algún paisaje de fondo. Si tu página web, por ejemplo, es de viajes, podrías poner el fondo de tu destino principal. En fin, aquí ya es cuestión de creatividad de cada quien. Para este caso la voy a eliminar. Y lo que sí vamos a hacer es jugar un poco con los colores. Si te das cuenta, podemos ponerle prácticamente cualquier color o incluso un color personalizado que nosotros tengamos. Aquí simplemente cambiamos este código de aquí y ya directamente lo podríamos colocar. Ahorita yo no tengo ningún código a la mano, pero estos códigos los puedes sacar de la paleta de colores, de tu logotipo o de tus colores corporativos que tengas. Vamos a ponerle para este ejemplo este azul turquesa y ahora vamos a ver qué más opciones nos da. Muy bien, vamos a ver la tercera pestaña que es la del logotipo. Aquí es básicamente este logotipo de WordPress que nos aparece aquí. Simplemente activando esta opción podemos eliminar ya directamente el logotipo y si la quitamos podemos subir una imagen que nosotros queramos, que en este caso sería la idea subir nuestro logotipo. Así que voy a subir esta que tengo aquí de 180 por 60 píxeles. La elegimos y evidentemente no se ve bien. Entonces aquí puedo jugar con el ancho y aquí puedo jugar con el alto. Entonces dijimos que el archivo era de 180 por 60. Vamos a ponerle esas medidas para que se vea correctamente. Entonces aquí abajo podemos jugar con el espacio que hay entre el logotipo y la caja. Voy a dejarla como estaba. ¿Hacia dónde queremos que dirija el logotipo si alguien le hace clic ahí? Lo más lógico es que los dirijamos hacia el home de nuestro sitio. Entonces aquí voy a sustituir WordPress.org por la URL de nuestro sitio que es jumbo.academy. Aquí por si le quisiéramos dar un título a esta página personalizado. Y ahora ya que colocamos mi logotipo vamos a regresar y vamos a poner otro color de fondo para ver qué tal nos va con el negro. Yo creo que está muy bien. Incluso hubiéramos podido trabajar con el otro formato que vimos anteriormente. Sin embargo, para este ejemplo vamos a seguir con este. Podemos, miren, como si voy cambiando. Resulta muy sencillo cambiar el aspecto con este personalizador. Así que, bueno, para este ejemplo vamos a regresar al que teníamos. Más que nada quiero que haya un contraste grande para que se vea la diferencia y las ediciones que vamos haciendo. Obviamente yo me quedaría con el negro que se veía muy bien. Bien, ahora nos seguimos con el formulario como tal. Este que dice form, lo mismo, nos da la opción para subir una imagen de fondo. Sin embargo, pues esto no lo sugiero, no es muy recomendable. Ya vamos a ver por qué. Es un fondo que igual podemos hacer una imagen personalizada. Sin embargo, yo siempre sugiero dejar el fondo plano. Vamos aquí a jugar un poco. Vamos a poner quizás el morado, un azul, un amarillo, un verde y así sucesivamente. Vamos a dejarlo nuevamente por defecto porque que se resalte el texto yo creo que el fondo blanco está perfecto. Bien, vamos a ver qué más opciones nos da. Ahora, nuevamente de ancho y de alto nos da la opción para que juguemos de acuerdo a como nosotros queremos presentarlo. Lo mismo con el alto. Voy a regresarlo como estaba. Para que regresen los cambios, por si en algo se equivocan o algo no les gustó, simplemente le dan clic aquí a la palomita de regresar y se regresan las medidas a como estaba originalmente. Aquí el padding, ya vimos que lo mismo es para el espacio entre cada elemento. Ok, lo teníamos a 26, así que lo vamos a dejar así. El radio, si se dan cuenta, es para que hacerlo más redondeado, las puntas, las esquinas, igual voy a regresar a cero. Quizás de repente a mí me guste en algunas ocasiones un 5, que se vea muy ligeramente el contorno circular. Ok, entonces vamos a dejarlo a 5. La sombra aquí alrededor quizás no se aprecia mucho, pero hay una sombra oscura, entonces esta la podemos intensificar o la podemos reducir. Si queremos que se vea más, pues aquí le podemos cambiar el color a la sombra haciendo clic aquí y bajamos y le damos, por ejemplo, un negro total, pero fuerte, porque tenía una opacidad de 30% y aquí ya nos damos cuenta que aquí aparece. La voy a poner en otro color para que sea más notorio. Ahí está en amarillo y vamos a aumentarla. Si se dan cuenta, aquí ya aumentó la sombra amarilla. Entonces, nuevamente voy a regresar todo como está, porque así parece que se ve mejor, aunque igual esta yo la dejaría en color negro, en este caso que estamos dejando el fondo azul. Así que, bueno, ya regresamos todo como estaba. Vamos al siguiente espacio, que son los campos, los fields, que son estos campos de aquí. Así que vamos a editar lo mismo. Vamos a poder deshabilitar lo de Remember Me, simplemente quitando esta opción o activándola. Si la tenemos activada, como se dan cuenta aquí no aparece, pero si la desactivamos, le da la opción al usuario que se registre de palomear este check y así, la próxima vez que haga sesión, no necesita meter sus credenciales de username o email y su password. Simplemente, directamente le va a dar el acceso sin tener que loguearse. Bueno, ahora lo mismo, ancho y alto. Es esto que vemos aquí, es el ancho. Regresamos a lo que estábamos. El tamaño de la letra, aquí tenemos 24 píxeles, lo podemos hacer más grande, más pequeño. Regresamos al formato que estaba. El borde, nuevamente, si queremos que sea redondeado o no, aquí tenemos un 1, pero si lo seguimos. Perdón, este no era redondeado, sino la anchura del borde, ¿ok? Si lo queremos más marcado. Y si lo queremos de otro color, por ejemplo, nuevamente negro. Vamos a regresar al ancho como estaba. Creo que se ve mejor así, en negro, que con este gris. Apenas si se alcanza a ver el gris y lo ponemos negro, no se ve mal, se ve muy bien. Remarca más los campos. Y ahora sí, este sí es para el radio, para hacerlo ligeramente las esquinas más redondeadas. Ahí voy a exagerar un poco para que se vea la idea, ¿ok? O lo podemos dejar en 5, como fue mi sugerencia para esta parte de aquí. Y simplemente están ligeramente redondeados. Podemos deshabilitar la sombra de la caja. Si la desactivamos, bueno, evidentemente igual casi no se ve el cambio, pero ahí hay una sombra que desaparece. Y lo mismo, esto ya vimos que es el espacio entre cada elemento. ¿Ok? Lo vamos a regresar a 2. Y lo mismo con esto de aquí del padding. Es lo mismo en los espacios entre cada elemento. ¿Ok? Bueno, este no es el que estaba. Lo voy a regresar a 2. El fondo, nuevamente. El fondo, pero ahora ya de manera individual de los campos. Entonces, este fondo blanco lo vamos a cambiar con este botón de aquí. Si lo cambiamos a azul, morado. Lo voy a dejar en amarillo para que se vayan viendo los cambios. El texto del color. Igual, este es otro tema que a mí me gusta en negro, fuerte. Pero, para este ejemplo, lo voy a poner blanco para que se vea cómo se van haciendo aquí los cambios. Label color es básicamente esto que nos da aquí. El título de cada campo. Entonces, lo mismo. Podemos cambiarlo a morado. Por ejemplo, azul, verde. Vean, noten aquí cómo están cambiando los titulares. Amarillo. Café. Entre rojo y rosa. Vamos a ponerlo más intenso para que se vea la diferencia. Si lo ponemos blanco, obviamente va a desaparecer. Lo voy a dejar en negro. Y lo mismo. Estos titulares, si queremos cambiarle los pixeles, el tamaño. Ahorita está a 14 pixeles. Pero si lo aumentamos, ahí se va cambiando. O se va disminuyendo conforme a nuestro gusto. Voy a regresar a cómo estaba. Y nos vamos ya a la última sección. En el botón. Le damos clic. Igual, lo mismo. Vamos a configurar los colores. Este es el que se ve por defecto. Y este es el que se vería cuando hacemos clic aquí. Aquí simplemente como que cambia la intensidad. Sin embargo, vamos a hacer un cambio drástico para que se vea la diferencia. Por ejemplo, si seleccionamos que nuestro botón sea azul. Pero cuando se sobrepongan en él, que sea, por ejemplo, negro otra vez. Entonces, ahí sí. Ya que se nota muchísimo más la diferencia. Entonces, ahora, el tamaño del botón. Aquí está como custom. Pero nos da más opciones, que sería auto, que sería minimalista, como lo habíamos visto en el otro formato. Vamos a regresar a custom. Y lo mismo. Aquí podemos jugar con el ancho y el alto. Ahorita tiene 63 píxeles. Pero si lo agrandamos o lo hacemos más pequeño, de acuerdo a como nos guste a nosotros. Aquí lo mismo. Con la altura podemos jugar o podemos regresar a cómo estaba. Muy bien. Más o menos por ahí. Y ahora lo mismo. El tamaño de la letra de estas palabras que están aquí de login. Ahorita está a 13 píxeles, pero lo podemos hacer más grande o más pequeño en función del tamaño que tenga nuestro botón que le hayamos dado aquí arriba. Así que vamos a regresarlo a 13. El color del texto. Igual esto aplica para lo que está aquí adentro de login. Vamos a cambiarlo. Igual para que se vea la diferencia. Vamos a ponerle quizás un rojo, azul, morado, negro o como estaba por defecto. Ya vimos lo que es el padding para el espacio. El borde. Igual aquí está en 1. Está muy ligeramente redondeado. Si le damos 0 se va a quedar completamente cuadrado. O si le damos más se va a ver aquí la diferencia en el botón en la parte interior. Vamos a regresar como estaba. Aquí ligeramente no se alcanza a ver porque es muy delgado, pero tiene un borde evidentemente que si lo ponemos a un color más oscuro se va a ver. Aquí se va a notar. Y de hecho si aumentamos el borde, aquí vamos a ver que realmente hay un borde que existe. Y lo mismo que cambia el color del borde cuando está sobrepuesto el usuario sobre el botón. En este caso para que se vea el cambio vamos a ponerle un rojo quizás. Así que cuando lo sobreponemos ahorita el botón está en azul con el borde negro y si no sobreponemos se pone negro con el borde rojo. La sombra de la caja nuevamente y la sombra del texto. Aquí vemos que ligeramente está como una tonalidad rosada en el texto. Entonces si la pusiéramos por ejemplo blanca para que vaya acorde con el texto se va a perder esa tonalidad rosada. Aunque ahí se ve un poquito feo quizás. Podemos poner negro, se ve ya un poquito mejor. En fin, esto lo estoy haciendo obviamente sin pensar en los colores. Ya depende de la creatividad de cada quien. Bien, vamos a ver ahora en esta pestaña que dice otro. Vamos a ver qué opciones nos da. Podemos deshabilitar lo de he perdido mi password para que te mande un correo de recuperación. Simplemente si marcamos esta pestaña. Lo mismo con la política de privacidad. Aquí estaba, si se dan cuenta. Aquí está. La desactivamos. O deshabilitar lo de regresar al sitio. Todo esto simplemente con estos checks se puede deshabilitar. O bien alguna otra práctica que a veces hacen es jugar con el tamaño de la letra simplemente llevándolo a cero. Ahorita lo voy a aumentar en un principio para que vean cómo va cambiando esto aquí. Pero si lo ponemos en cero pues evidentemente va a desaparecer. Lo mismo, jugamos con el color del texto. Vamos a poner un rojo para que se diferencie. Un rojo fuerte. Y cuando hagamos over o cuando nos pongamos sobre el texto que cambie, vamos a decir, a azul quizás. Bueno, ahora sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se sigue viendo. Ahí está. Por último, ahora sí tenemos la pestaña de Custom CSS y Javascript. Aquí básicamente si ustedes, es una personalización extra. Pero si ustedes no saben nada de código CSS, pues les recomiendo que ni siquiera lo toquen. Que lo dejen tal cual como está. Y aquí ya podríamos, si finalizáramos de esta manera, nuestra página de login y registro. Si ya quedara así, simplemente le damos a publicar. Y si nos vamos al modo incógnito donde estábamos, ahorita de esto que teníamos, si lo recargamos, ya debe de quedar con los valores que le habíamos dado anteriormente en el personalizador. Que insisto, aquí ya obviamente dependerá de la creatividad de cada quien. Su imagen de fondo, logotipos y todas las secciones que ya vimos. Muy bien, con esto ya pudiste personalizar tu página de registro y de login en WordPress. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, suscríbete. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo para que el canal crezca. Y como siempre, nos despedimos diciendo que en la acción hay bendición. Así que ve ahora mismo, descarga ese plugin y personaliza tu página de registro. Hasta la próxima.